Sin embargo no se le regresa lo que aporta y bueno quieren que cobren impuestos pequeños cuando se llevan los grandes impuestos porque se llevan el IEP, se llevan el ISR, se llevan el IVA y luego pues ya te dejan los impuestos y con eso quieren que sobrevivan las entidades federativas y los municipios. Diputada, ¿qué tanto porcentaje de lo que manda Guanajuato se queda ya y no se regresa? O sea que digamos en millones o en porcentajes, no sé si tendría el dato. Bueno, se hablaba que de cada peso se les regresa ni siquiera el 50%, o sea al que más se le regresa es el 20 o el 10% de lo que aporta. Entonces es una cantidad mínima, de cada peso que aportan a la federación se les regresa a Guanajuato, no sé, ahí no tengo claro los números pero no se les regresa ni siquiera. Aquí el gobernador mencionaba que luego de una reunión en Hacienda la estrategia que les manifestaron a los gobernadores es que les condonen ciertas deudas con dependencias federales. En el caso de Guanajuato el gobernador sí que no conviene, que lo que buscan es infraestructura, ¿se deberían hacer estas excepciones o cuál sería...? Bueno, es que dice te voy a perdonar la deuda, bueno pero si no tengo deuda con entidades federativas, o sea si no tengo deuda con organismos de la federación, por ejemplo si no tengo deuda ni con Comisión Federal de Electricidad, ni tengo deuda con teléfono, no tengo con vanobras. Bueno, hablaban del fondo de vanobras, pero si no tengo deuda con vanobras, pues ¿cuál es el beneficio al Estado? Entonces aquí lo que se debe pensar es más bien en qué le van a dar a los municipios y qué le van a dar a las entidades federativas. Porque si se tiene presupuesto para Santa Lucía, que es un proyecto que ni siquiera está aprobado, si se tiene para el Tren Maya, si se tiene para Pemex, para hacer dos bocas, pero ¿qué se tiene para los municipios y para la federación? Desaparece el ramo 23 y desaparecen 29 programas. De esos 29 programas, 11 no tienen ni siquiera reglas de operación y ni se ha ejercido el presupuesto. Entonces dices, ¿para qué lo están haciendo? Para que quede un excedente y ese excedente se ha repartido de manera discrecional por la oficina de la presidencia o por la Secretaría de Hacienda, pues eso no se va a aleparar. Entonces esta idea de condonaciones no le veo a usted tampoco. No, yo no le veo a futuro. No le conviene a los municipios y no les conviene a los estados.